Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Os acordáis del vídeo de ayer que jugué Brawl sin tener ni idea de lo que estaba haciendo Jugué Primera Night Sky y me partieron la cara Luego jugué esta Golgari, me empezó a ir bastante bien con una Golgari de Garruk Y luego ya he estado indagando bastante y yo la verdad es que no estaba muy puesto en el formato Brawl Yo decía, va, esto es una cosa casual para los frikis y va, para la gente esta rara que juega en las mesas de la esquina, del fondo de la tienda, ¿no? Y me he viciado muchísimo No sé qué ha pasado con el evento este, pensaba que era un rollo y estoy todo el rato pensando en Brawl Todo el rato pensando en Brawl y el formato ya se ha roto Hay dos mazos súper rotos ¿Creéis que os habíais librado del Cañón de los Muertos? Pues no En Brawl hay mazo de Golos y Cañón de los Muertos Pensad que siempre en el quinto turno puedes jugar a Golos Y bueno, en el quinto turno, sí, en todas las partidas Y con ese Golos te buscas el Cañón de los Muertos Y ya a partir de ahí empiezas el ciclo Sé que no puedes juntar dos, tres, cuatro copias de Cañón de los Muertos Pero con una es suficiente para poner un montón de tokens por turno Si tienes aceleradores de maná y buscatear así cosas de esas Y es una locura, me explota la cabeza Y luego el otro mazo rotísimo es Oko Porque claro, en el tercer turno siempre puedes jugar un Oko Así que si hay que sacar una lista de prohibidas en Brawl Ya sabéis quiénes son los candidatos Oko y Golos son demasiado brutos para este formato Bueno, y lo que vamos a hacer Ya digo que he estado jugando bastante Ya sé un poquito cómo va el formato De hecho ya veis, ya tengo las cinco victorias Es que vamos a probar dentro de Brawl Todos estos mazos no son de Brawl obviamente Los únicos que son de Brawl son estos tres primeros que tengo montados Vamos a probar el mazo de Golos Y Cañón de los Muertos Y vamos a echarnos un par de partidas a ver qué tal va Me estoy diciendo un montón Ya digo, yo pensaba que era una cosa súper freaky y tal Y no, por cierto una cosa He elegido mal la camiseta Soy Batman Soy Batman Pero como el logo de Batman es de amarillo oscuro casi verde El croma me lo hace desaparecer Y de hecho Se ve fatal No hagáis ni caso Bueno, el caso es que Vamos a echarnos una partida aquí Con el amigo Batman Y jugamos contra Uh, el Nicol Bolas Que busca permanentes multicolores ¿Cómo se llamaba este Nicol Bolas? Ya no me acuerdo El Nicol Bolas Perdón, Nicol Bolas El Nicol Bolas He dicho Nicol Bolas Se me ha ido la olla Quería decir Nip-Mizet El Nip-Mizet Que busca Entre las 10 cartas superiores de tu biblioteca Cartas de bicolores de gremios ¿No? Digamos Bueno, os dejo el texto para que lo leáis entero Porque es que la verdad Es una carta de estas Con un texto tan largo y tan lioso Que Bueno, podéis coger una de cada gremio Hay 10 gremios 10 combinaciones de 2 colores Pues bueno, una carta de cada una de esas Que te salga de las 10 primeras Creo que son, ¿no? Si no recuerdo mal Porque esta es la Sí, mostrar las 10 primeras Es la típica carta que se juega Más for fan o for casual Que otra cosa ¿Veis? El mazo Es prácticamente un agolos de cañón de los muertos Hombre, lógicamente Como solamente puedes llevar una copia por turno De cada carta Pues no puede ser idéntica Tenemos una mano Súper lenta Súper lenta Hay mulegan gratuito, por cierto Que nunca lo uso Y Y el primer mulegan es gratuito O sea, vuelves a robar 7 No tienes que dejar 6 No tienes que quedarte con 6 Esta mano es otra historia Lo que pasa es que le falta el verde Y todas las tierras que tenemos Entran giradas Y no tenemos blanco Para la purificación planar Venga, va Vamos a hacer un mulegan de verdad Mulegan a 6 Venga, va Vamos a quedárnosla Y de todo esto ¿Veis? Vistación divina con cañón de los muertos En lugar de poner zombies 2-2 Pones ángeles 4-4 que vuelan Y aquí Seguramente de todas estas La peor carta sea per se La visitación divina No tenemos ni doble rojo Ni doble blanco Para esto Vale, ahora mismo Con las tierras que tenemos De hecho no tenemos blanco Podemos buscar una llanura O una montaña Así que voy a quitarme la Voy a quitarme la chandra Y en lugar de buscar montaña Voy a buscarme llanura Con esta tierra Para al menos poder jugar Las dos primeras cartas Que tenemos en mano Dos de ellas quiero decir Ya me entendéis Vamos a ver si El nimicet este puede ser Muy bueno o muy malo Si muestras Interesante Razón suficiente Para pagar dos vidas Ahora Cogemos un portal Como decía Nos falta el color blanco Y el color rojo A ver si tenemos un portal Blanco rojo Bueno, también podemos Coger este portal Que da mana de cualquier color Y lo jugamos El siguiente turno Vamos a hacer eso Vale, perfecto Vamos a hacer eso No tenemos jugada De segundo turno tampoco Así que nada Tenemos una mano muy lenta Muy lenta Pero algo me dice Que el oponente Tampoco tiene una mano Muy rápida Este portal No me acuerdo Qué es lo que hacía Porque es una carta Esta es el trono del drain Que pasó súper desapercibida Porque parecía mala Entra con un contador de página Siempre que tu comandante Bueno, es que claro Es de los mazos De los De los De Brawl Vamos Siempre que tu comandante Entre al campo de batalla O ataque Pones un contador de página Y puedes robar cartas Pagando uno Y removiendo contadores Vale, vale No está mal Bueno, como os decía Vamos a simplemente Esta no es Vamos a jugar tierra Girada Pagamos uno Pagado queda Siguiente turno Bueno, pues robaremos una carta Con el vidente nimboide Teferi No está mal Para comenzar la partida No creo que nos vaya a querer Subir el vidente nimboide A la mano Ya he hecho las cosas De los héroes antes Dice O algo así creo Voy a robar Vamos a pagar dos vidas Ahora Vale Otra tierra que entra enderezada Como no tenemos jugada Del cuarto turno Lo que haremos será Supongo jugar Tierra gira De estas Supongo que verde negra Sube a seis El teferi Aquí que tomárselo con calma Yo creo Vamos a pegar a este teferi Lo bajamos a cuatro Sé que tampoco Va a cambiar nada La partida Y vamos a adivinar uno A ver si podemos evitar Seguir robando tierras Con este adivinar Uh Triple verde Y tenemos triple verde La verdad Para el caballero de las espinas Pero es que prefiero Seguramente juguemos el golos Este turno Busquemos el cañón de los muertos No es lo que buscamos ahora mismo No está mal Pero no es lo que buscamos ahora mismo Siguiente turno Jugaremos tierra enderezada Usaremos golos Buscaremos cañón de los muertos No está mal Busca tierra para sí mismo Así que ojo Tiene para el limizet Verde negro Blanco rojo Y azul Justo Vamos venga va Falla 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 Ha mostrado estas tres cartas También contaba las tierras Vale Así se ven las diez Que ha mostrado Y las tres que No se ve nada bien esto Bueno no sé al final Que es lo que ha cogido Bueno lo estamos viendo Ya está No está mal Ha robado cuatro Ha tenido suerte Aquí en el canal Hicimos un vídeo Con el nímite de este Y sí que a veces salen cosas guapas Yo creo que no vamos a No vamos a andar haciendo cosas raras Vamos a jugar el golos Vamos a buscarnos el cañón de los muertos Y siguiente turno Hacemos visitación divina Y empezamos a jugar tierras A ver dónde está nuestro cañón de los muertos A lo mejor lo he pasado No aquí está Vale cañón de los muertos O sea que si pensabais que os habéis librado del mazo del cañón de los muertos De eso nada En Brawl lo tenemos también Ojo es que ha robado infinitas cartas Ufff Que burrada Lo malo es el veto de Dobin Nos puede contrarrestar la visitación divina Yo creo que es crucial Si metemos la visitación divina A partir del siguiente turno Vamos a poder jugar ya una séptima tierra distinta Vale que se gire entero Es lo mejor que nos podía pasar ¿Nos va a matar el golos? Sí claro Le da más uno más uno con la insurgencia Y luego lucha Es lucha o hace daño Bueno la dejaremos en la zona de mando Y pagando siete podemos volver a jugar este golos en un futuro Vale como digo Las noticias son medio buenas Lo malo es que la ventaja de cartas bestial que nos ha cogido También lo que tiene Brawl a veces es un poco random Hay partidas que dices Si no he podido hacer nada Pistación divina Y jugamos Tenemos una tierra enderezada Pues tenemos expansivos Y ponemos nuestro 4-4 vuela Y a partir de aquí ya es Dos 4-4 vuelan por turno Porque tenemos tierras Que podemos sacrificar Cuando entran en juego O sea podemos sacrificar para buscar otra tierra Por tanto son dos tierras cada una de ellas Más La tierra que busquemos con el golos también Ya el siguiente turno A partir de aquí Así que la cosa va a estar muy graciosa Bueno el primer ángel nos lo sube a la mano Con interferio es lógico Ojo que pega de once Uy nos quedan trece No había tenido en cuenta ese detalle Si hubiese jugado la alegría de los forajidos Es al comienzo de su mantenimiento O sea que Estamos un poquito muertos me parece Venga hombre Pues nada bien jugado Bien jugado No hemos tenido la opción Pero habéis visto un poco la idea del mazo Es uno de los mazos que digo Está jugando Este mazo lleva a Oco Pero no es Oco el comandante No es lo mismo No es lo mismo llevar a Oco Que Oco sea el comandante Vamos a hacer otra partida más Venga va Que ha sido bastante cortita Y podemos echar una segunda partida Que pena porque La verdad es que teníamos el combo montado Teníamos la El encantamiento que ponen los ángeles 4-4 Ya teníamos el El camión de los muertos en juego Y un Golos Exiliado Bueno teníamos el Golos Que ya lo habíamos jugado previamente Así que ¿Eh? ¿Es el mismo jugador? Es el mismo mazo Un perorac Sale él otra vez No tenemos tierra azul Para jugar esta espiral de crecimiento Lo bueno de este formato Es que como tienes un Mulligan gratuito Es decir que Puedes robar 7 otra vez Empiezas la partida con 7 otra vez Esta sí nos la vamos a quedar Tenemos mana de todos los colores Y bueno Busca tierras ¿no? O sea que Tenemos lo que el mazo necesita Voy a empezar Voy a empezar con tierra girada Este turno Porque Como podéis ver Tampoco tenemos prisa Ni necesidad De jugar estos hechizos ya Dado que nuestros hechizos Principales Son de coste alto ¿No? Es más Voy a seguir con esto Es un buen turno Para hacerlo Es decir Ninguno de estos son aceleradores Son busca tierras Que las ponen en tu mano Vale Pues como os decía Quizás sea un buen momento Para jugar la guía del distrito Nos ponemos una tierra en mano Obviamente sí Una tierra O sea un portal Obviamente ¿Cuál? Rojo, verde Verde Ya tenemos Quizás rojo, azul Ahí tenemos el portal rojo, azul En este mazo No estoy seguro Obviamente el mazo Pues no lo he inventado yo Tenemos azul y negro Pero ya tenemos un mana negro Me da un poco igual en el fondo Vamos a ver el azul, verde Que tenemos este coste triple verde Y seguro que lo acabamos agradeciendo Ah, y también tenemos el coste triple blanco De la purificación planar Mira, a él A él le ha salido de loco muy pronto Puede ser un poco molesto No tenemos muchas opciones Vamos a jugar el portal Vamos a buscar otra tierra Que como decía Un poquito más de mana blanco Podría estar bien Para jugar el De hecho Vamos a coger una Llanura enderezada No, tenemos llanura enderezada Con el jardín y el templo Así que un portal cualquiera Lo jugaremos el siguiente turno Y bueno, nada Oko es muy abusivo Lo importante es ir cogiendo también tierras Que sean distintas Para cuando juguemos golos Buscarnos el cañón de los muertos Y asegurarnos Ahí viene ya el límite También se nota mucho Si sale uno o sale el otro ¿No? Joder, han cambiado esto De las cartas mostradas Y es peor que antes Madre mía Le ha vuelto a salir una burrada Una Dos Tres Cuatro cartas Creo Sí, otras cuatro Y son buenas todas Madre mía Qué ventaja de cartas más bestia Pues el mazo de nímite este No me lo había encontrado No me lo había encontrado todavía No lo había visto Ya había visto mazos de golos Como este Que están funcionando bastante bien Joder, es que es un 6-6 Poca broma con eso Luego lo puedo jugar pagando Siete Más adelante Quizás La purificación planar Va a molar En el futuro Sí Voy a pagar dos vidas Jugar tierra blanca Tenemos blanco Blanco Sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo Yo creo Bueno, podemos no pagar dos vidas ahora Pagaré molar dos vidas ahora Jugamos golos Metemos cañón de los muertos Efectivamente Sí A ver Dónde está mi cañoncito De los muertos querido Aquí está Vale Y no podemos atacar Siguiente turno A ver Siguiente turno Podemos hacer purificación planar Y resetear la mesa No estaría nada mal Lo malo es este Nimi Zed Que le cuesta 7 Y va a poder pagarlo El siguiente turno Si roba tierra Y le vuelve a dar Una ventaja de cartas enorme Pues no había pensado en Nimi Zed Aunque bueno Lógicamente Los comandantes pentacolores Los comandantes con identidad de colores Cinco colores Como golos O Nimi Zed Son muy tentadores Porque puedes jugar cartas De todos esos colores En tu mazo Que es una de las reglas Que tiene Brawl Bueno pues nada A la zona de mando Y lo podemos volver a jugar Pagando 2 más Más adelante Creo que vamos a hacer aquí El chum bloqueo Esperemos que no tenga Que no tenga un counter Esto también está bastante bien Esperemos que no tenga un counter Porque vamos a limpiar la mesa Lo vamos a hacer ya Si tiene el counter La verdad es que nos cruje Vale Gana 3 vidas Por tanto no tenía el counter Bueno No está mal Resetamos la mesa Lo único que os he dicho ya Como ya os he dicho Ahora puede volver a jugar Este Nimi Zed Sabemos que tiene la ira de calla Y la llegada de los dioses eternos O sea que la vacía de detención No es una buena respuesta Ha jugado tierra girada Por tanto no va a poder jugar El Nimi Zed este turno Vale bien Un Teferi No está mal Bueno Ataquemoslo primero Y bueno Supongo que jugar un Golos Puede ser lo más inteligente Sobre todo Si lo deja vivo Para el turno que viene Aquí ya cogemos Una tierra cualquiera No pero a ver Tiene ira de calla Vale Lo mata en respuesta Lo vamos a volver A la zona de mando Porque por 9 Lo vamos a poder jugar Otra vez el siguiente turno Prácticamente Bueno sí sí Lo vamos a poder jugar Buscamos una tierra girada Cualquiera Oh esta puede estar interesante Nada pero juguemos Una tierra girada Ya buscaremos Otras tierras más interesantes Más adelante Y jugamos tierra de turno Y listo Vale como veis al final Y ahora acabas plagando La mesa de tokens No es tan aberrante No es tan absurdo Como con las antiguas Larajas de Golos Y caen de los muertos Pero claro Si los mezclas Con la visitación divina Y son 4x4 Son ángeles 4x4 voladores La cosa está bastante mejor ¿No? Vale Puedo jugar el Nimbicet Y volver a buscarse Un montón de cartas Un montón de ventaja De cartas De hecho tiene 8 de maná Puede hacer bastantes cosas Un ser a fin de la balanza Interesante Y un druida de la incubación Correcto Esto no está mal No sé por qué lleva esto Este mazo Me extrañó y todo Se lo podemos subir a la mano El ser a fin de la balanza Yo creo que es bastante Ventaja de cartas Para nosotros Se lo vamos a subir a la mano Es tempo y ventaja de cartas Creo que merece la pena Ha perdido un poco el turno A lo tonto Y ahora los que tenemos Oco somos nosotros Creo que si jugamos Más criaturas Va a ser un cebo Demasiado grande Para su ira de calla Vale Entonces no quiero jugar El cabrero de las espinas Ahora Pero una Liliana Si puede estar bien Vamos a jugar a la Liliana Antes de atacar Por si hace cualquier cosa rara Y nos mata Algunos de los bichos O algo Vale Con esta Liliana Ahora Vamos a robar carta Con cada criatura Que controlemos Que muera Y no sé si quiero poner Más tokens Venga Si pongamos Total Son cartas Que robamos Wow Wow Que partidaza Estamos hablando mucho No la hemos ganado En absoluto Porque él tiene Una cantidad De ventaja De cartas Abrumadora Realmente Vale Entonces si es cierto Que ahora tenemos Una posición bastante buena Y que podemos robar Un montón de cartas Nos quedan 39 Ojo a ver si te vas a acabar Muriendo Tú mismo Con tu propia Liliana Y a lo mejor Incluso si Liliana La conseguimos subir a 9 A lo mejor ganamos la partida Gracias a ella también Ojo No hay que desdañar Esa posibilidad Por cierto Él ya no puede jugar Cartas a velocidad instantáneo Y nosotros Si podemos jugar Conjuros A velocidad instantánea No tenemos ninguno Pero Bueno Tenemos Vale Adapta De acuerdo Ha gastado Bueno Ha gastado Es una inversión Realmente Pagas 5 Para poder generar 3 Mira No me esperaba ese clarín O sea Que nos puede matar El Teferi Tiene un montón de remo Vale Oh Yaro puede estar muy bien Vale Ataca a Liliana Lo cierto es que la teníamos No No digo que la teníamos ganada Pero teníamos una posición bestial O sea Es decir Jugábamos el Yaro Ya poníamos chorro Cientos tokens Cada vez que jugábamos tierra Teníamos soko Montonazo de maná Wow Una pasada Pues esto Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene Brawl Me lo estoy pasando Genial Os lo aseguro Así que el siguiente vídeo Que juegue de Brawl Será mañana O pasado mañana Depende un poco A ver Porque ya sabéis que me tengo Bueno si no lo sabéis Os digo ahora Me tengo que ir de vacaciones La semana que viene Así que No sé que días voy a estar Pero intentaré dejar vídeos grabados Para que todos los días Tengamos contenido Así que nada Espero que os haya gustado un montón Como siempre Os dejaré en la descripción del vídeo El mazo completo El listado para que lo veáis Exportar a Magic Arena Y disfrutadlo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!